Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 20 al domingo 26 de marzo del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien, espero que haya sido una buena semana. Quiero recordarles que el día 24 de marzo, que creo que es el viernes, festejamos al arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel, recuerda, es el arcángel de la comunicación, de la honestidad y transparencia del corazón, de la verdad divina hasta cierto grado también. Bien, entonces, bueno, convoca al arcángel Gabriel y, pues no sé, yo mentalmente voy a festejarlo, celebrarlo, darle las gracias que está presente y pedirle que tengamos una buena comunicación los seres humanos, tanto desde mi punto muy particular, como la humanidad como tal. Yo creo que es de suma importancia el saber expresarse correctamente para evitar malos entendidos. A través de mi experiencia de vida he notado que poca gente realmente escucha lo que dices y oye más bien lo que quiere escuchar. Y, pues, es una de las dificultades que tenemos en la comunicación. La otra es que las emociones son las que rigen más que la razón, muchas veces. Si ves cuando hay votaciones, la gente se va por su corazón, nada, por lo que les late, ¿no? Por quien les cae bien o les gusta y no tal vez la persona que sería la más adecuada. Y a veces así también es con la comunicación. La gente a veces está en un estado anímico y tal vez defensivo y tú puedes hacer un comentario y lo toman como una agresión. Entonces toma todo esto en cuenta en cuanto a la comunicación en general. Tanto tuya hacia los demás como los demás hacia ti. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas para esta semana. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Family, familia. Y dice, I pray for my family and give this situation over to God for answers, support and healing. Yo oro por mi familia y entrego esta situación a Dios para recibir respuestas, soporte, ayuda y sanación. ¿Ok? A mí me queda muy bien esta carta. La próxima semana llega mi hermana de visita y va a ser inevitable verla. Entonces, este, bueno, pues espero que cuente con el apoyo de los ángeles para que resuelva todas las tensiones que pueda llegar a causar mi hermana porque es muy propicia hacer algo así. Entonces, para mí, yo entiendo muy bien esa carta. Y, pues, no engancharme. También entender que no soy responsable por todo. Entonces, vamos a ver cómo fluyen las cartas. Para el día de lunes y martes, la carta dice ciclos. Y dice, Arcángel Jeremiel, la existencia está llena de ciclos. Día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos. Te vas a aprender mi enseñanza y a abrir nuevos. Y, bueno, aquí he dado el ejemplo ya muchas veces que si hay una energía acá y está ocupado este espacio, pues no puede haber otra cosa aquí ocupando este espacio. Entonces, es bueno quitar, liberar, soltar, trabajar esto para que llegue algo nuevo. Y también, no, hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años. Este, hay que tenerlo presente esto también. A veces pasamos situaciones difíciles. A mí a veces me atormenta cuando una persona que quiero mucho justamente malinterpretó una situación, etc. Y estar totalmente enojada, sentida, triste o lo que fuera. Y, bueno, ahí igual es cíclico y pues todo cambia, ¿no? Todo tiene su lado positivo y negativo, día y noche, vida y muerte. Entonces, pues reconocer que por una parte nada es permanente, nada es para siempre. Y, pues tratar de sacar el aprendizaje siempre de las vivencias y experiencias que tenemos y que nos hemos escogido, ¿ok? Bueno, veamos cómo prosigue para el miércoles y el jueves. La carta dice, celebración. Esto me da mucho gusto porque justamente en estas fechas tenemos una cita en el consulado alemán y parece ser que se va a solucionar. Entonces, ya por fin toda la papelería en cuanto a la defunción de mi padre. Dice Arcángel Janiel, mi vida es un presente, es un regalo. La celebro ahora. Vivo en el presente con gratitud. Festejo en la gracia divina ahora. Viva. Y la verdad sí que va a ser una celebración porque se han tomado muchísimo tiempo, más de medio año. Y, aunque presioné para que todo el trámite burocrático fuera más rápido, la persona encargada para esta situación me dijo, bueno, no sé por qué se queja. Hay personas que están esperando desde hace un año el trámite que usted está haciendo. Y, bueno, pues como fuera, parece que vamos a poder celebrar que por fin podemos cerrar ese ciclo, esa situación, eso que ya estaba tan pendiente en hacerse, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi caso todavía lo entiendo más. Es una situación familiar, es papelería, burocracia, etcétera. Veamos cómo procede esto. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, almas gemelas. Y dice, arcángel Chamuel, déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto. Sea mi pareja, familiar, amigo, amiga o ángel guardián. Entonces, bueno, muchas veces yo he notado que un alma gemela es mi ángel de la guarda. Otras veces tengo muy presente a una amistad muy en especial, porque hemos tenido desde hace muchas décadas vivencias muy similares. A veces ella tiene primero la vivencia, luego unos años más tarde yo, o viceversa. Entonces, es como mostrándonos mutuamente, mira, cómo solucioné esto y cómo viví esta experiencia. O cuáles errores llegué a cometer. Entonces, aquí yo lo dejo abierto siempre, porque hay veces que también no siempre es la misma persona. Puede ser que sea otra persona, un ser, ahora sí, cercano hasta cierto grado. Hay veces que ni siquiera es un ser cercano, que ves una situación de alguien externo y ves, wow, me puedo identificar muy bien con esta situación. Entonces, muchas veces es como un espejo que nos dejan ver algo de nuestra vida y que con esa información se nos facilita más el siguiente paso. Yo sí lo veo la mayoría de las veces. Muy bien. Por último, pues muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años. La carta dice, Ángel Miguel, Arcángel Miguel. Eso me encanta porque no estoy diciendo el Arcángel Miguel, que es el príncipe de todos los arcángeles, el de la protección, de la fortaleza, de la custodia, de protección, de seguridad, de que no estamos solos. Yo lo siento así, que nos está diciendo, aquí estamos, yo estoy liderando todo este ejército divino que te está respaldando. Y entonces, bueno, a mí me encanta ver que el Arcángel Miguel se hace presente. Hasta cierto grado también lo siento a veces como el guerrero justiciero, el que no permite que algo negativo pase, el que, pues sí, protege que la situación como estaba pensada realmente suceda, que no intervenga algo negativo. Entonces, me da mucho gusto ver que el Arcángel Miguel, que en mi caso todavía más en especial, pues siendo una energía muy masculina, pues se haga presente. Es un poquito como la figura paterna, digamos, en mi caso, de que no estás solo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar. Entonces, bueno, suena muy bien esta semana. Yo creo que se van a cerrar muchos ciclos y se van a, por lo mismo, abrir unos nuevos. Esperemos, esperemos que la familia esté tranquila, que todo se resuelva para el bien mayor de todos los involucrados, que no haya dinámicas familiares, que no haya pleitos. Si los llega a ver, mantén la serenidad, mantén la calma. Yo me propuse, dado caso que vea que mi hermana quiere como que empezar una dinámica, pues ni siquiera darle piso, y pues simplemente ignorar la situación, ignorarla a ella, o no darle siquiera cabida y decirle, sabes qué, no me interesa o no es el momento o lo que fuera. Y ya, así le quitas toda esa potencia, esa energía negativa, pues la oportunidad de empezar, casi siempre son discusiones de ego. Entonces, hacer el ego personal a un lado, mantenerte sereno, objetivo, y tratar de no entrar en una discusión, por más que te traten de picar las costillas, se dice aquí. Muy bien, yo creo que va a ser una excelente semana. Les deseo, cada uno de ustedes, que la disfruten. Hay una persona en Facebook, ahorita no me acuerdo el nombre, que las últimas cuatro semanas aproximadamente, ha compartido todas las veces mis videos de Los Ángeles. Te agradezco de corazón que lo hagas. Desgraciadamente, no puedo poner un comentario, no me lo permite. Nada más le puedo poner un like o un corazoncito, y pues así te doy a entender de que me percato y te agradezco que estés haciendo esto. Y se lo agradezco a cada uno de ustedes, que compartan estos videos. Se trata de justamente apoyarnos, de que sea una guía, de expandir la luz. Yo muchas veces, cuando estoy en una situación difícil, y no sé cómo reaccionar, o qué sentir, o qué pensar, o de qué manera hacerlo, muchas veces me guío por mis propios oráculos. Obviamente también veo los de otras personas. Entonces, pues hagamos esto, comportámoslo. Nada nos cuesta más que hacer dos o tres veces clic. Y pues esperemos que más gente se una a este canal. Estos videos están hechos con mucho amor. Y la idea es darnos una mejor calidad de vida y aprender de las vivencias y de la experiencia de la vida. Y al fin y al cabo, a través de esto, gozar de la vida. Y como he dicho, los últimos dos años, no dejes que nada ni nadie, no permitas, suena mejor todavía, no permitas que nada ni nadie opaque tu brillo. Y con nadie, ninguna persona, o nada, ninguna situación. Y la otra es, de mí depende mi felicidad, de nadie más. Yo he aprendido esto, yo soy una persona muy sensible. O sea, todo en respecto a mi madre. Si veo que ella está mal, eso como que de repente me empujala mucho, ¿no? Y he estado aprendiendo a, pues, soltarlo. Es decir, es su experiencia, no es la mía. Es un poquito como con los niños, sobre todo con la edad avanzada y con la demencia que tiene, etc. Entonces, es muy similar a los padres y puedo identificarme mucho con la paternidad. En cuanto a que ves de que se va a dar un trancazo tu hijo, y por más que le dijiste, le advertiste, la terquedad, y, pues, a veces entiendo que se les tiene que dejar ir para que hagan su mala experiencia y, pues, se hayan quemado las manos en la estufa. Y, pues, ya, ¿no? Ya aprenderán por sí solos. Y, pues, muchas veces queremos evitarle esto o una experiencia negativa a los seres que amamos. Pero, pues, sí, a veces la situación no se puede cambiar, y mucho menos con una madre porque la energía es vertical. Entonces, hay un cierto... una cierta jerarquía, ¿no? Entonces, es diferente. A veces con los niños, con nosotros era cuando los padres estaban muy impacientes, era porque lo digo yo y basta, ¿no? Ya ni sin explicación alguna. Pero, pues, no puedo tratar de esa manera a mi madre y siento que no es adecuado hacerlo tampoco, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a las energías y la familia. Y, bueno, nuevamente, te deseo una muy bella semana. Te agradezco que hayas escuchado este video. Te agradeceré mucho más todavía que lo compartas. Recuerda, 24 de en marzo, Arcángel Gabriel. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. ¡No, no, no, no! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!